Himno número 172, nota sol mayor Mi vida llena de él, gozada a mi Señor Que mi vida no pueda mirar El impulso de tu amor Lávame tu sangre salvador Lídiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor Tuya hora en el que vas Soy Señor, soy Dios, Cristo vive Y a su nombre, y a su pueblo, con gloria a Dios Que mi vida para ser Señor Que mi vida para ser Señor Que mi vida para ser Señor Te gozando, cuena a mí Y a mi Señor, mi voz Cierco, las caentes de ti Lámame tu sangre salvador Língame toda mi maldad Láima divina para hacerse con Toda, toda eternidad Láima divina para hacerse con Toda, toda eternidad Láima divina para hacerse con Consagrado a tu voz Língame la Diosa de hablar Láima divina para hacerse con Para hacerse con Toda, toda eternidad Língame la Diosa de hablar 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 Jesucristo vive, la gloria, la gloria Toma tu mi amor que yo A tu me vengo a soñar Todas, todo lo que no Todo lo que yo quiero ser Miraba en tu sangre salvador Líñame de toda mi maldad Salgo a ti mi vida Para ser Señor Miraba en tu sangre salvador Líñame de toda mi maldad Salgo a ti mi vida Para ser Señor Todas, toda mi maldad Miraba en tu sangre salvador Líñame de toda mi maldad Salgo a ti mi vida Para ser Señor Todas, 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 todas Si nos da no y yo Acabarás en tu sangre Que tu poder te manifieste en tu sangre Aleluya, Cristo vive Y a su nombre Y a su nombre Gloria, victoria Y a su nombre Cristo vive Y a su nombre Gloria a Dios Vamos a estar abriendo nuestras Biblias En el Salmo 133 Gloria a Dios Amén Un pasaje muy conocido Pero sabemos que Toda esta palabra Amén Ha sido inspirada por el Espíritu Santo Amén Cada día que se lee Amén Podamos tener Amén Atesorarla en nuestros corazones Si lo han encontrado Me responde con un Amén 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 Hace su palabra en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Mirad Cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar los hermanos Juntos En armonía Y todos juntos en tres Como los hijos del Hijo y del Espíritu Santo Sobre los montes del Hijo y del Espíritu Santo Ya no viene hablando el Señor por su palabra, por el himno, lávame tu sangre salvadora. Necesitamos del Señor. ¿Cuánto han venido necesitados? Por eso vamos a alabar al Señor. Hindo número 322, ya se acerca en el cielo, nota 2 mayor. Bendito Señor. 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 Y yo soy, y yo soy, regadero, regadero del Señor, del Señor Con la sangre del Cristo y el poder del Cristo, a su gran error Con la sangre del Cristo y el poder del Cristo y el poder del Cristo Y yo soy, 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 regadero del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!